El Colegio de Ingenieros Informáticos estudia si Begoña Gómez cometió un delito de intrusismo profesional. De verdad que le crecen los enanos a la señora feminista. La mujer de Sánchez firmó al parecer un pliego para trabajos de sistemas informáticos sin serlo lo que podría incurrir en la comisión de un delito de intrusismo profesional. El Colegio Andaluz denuncia que si bien la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas en el ámbito de trabajos de sistemas informáticos son un acto propio de la profesión de ingeniero técnico de informática resulta palmaria la exigencia de estar en posesión de alguna de las titulaciones para llevar a cabo dicho contrato algo de lo que en el caso de Begoña Gómez, oigan, ya lo saben, no se tiene constancia. Pecata minuta para lo que les contamos en este programa todos los días, pero ya les digo que miren, estoy aflojando. Yo de verdad que todo lo que, para mí lo más grave es que es una persona que no se ha dedicado a, bueno, pues a captar fondos públicos comienza esa actividad justo cuando empieza su marido a ser presidente del gobierno. Dos meses más tarde, que no se me olvida nadie. Y si hubiese estado trabajando antes en eso, habría un conflicto de intereses, es decir, ella no podría participar. Es decir, es apestosamente, el presunto delito es apestosamente, presuntamente delito, vamos, no sé cómo decirlo. A ver, yo, al hilo de, mientras estabas comentando esta noticia se me ha encendido la lucecita y ya sé el cometido que tenía Begoña, o que tiene Begoña Gómez, que es parecido al que hizo Zapatero, acordaos, cuando creó la sexta. Vamos a ver, en principio, voy a hablar con palabras fuertes y llanas, ¿vale? En principio los empresarios son de derecha. Si no son gruesas, te lo admito. En principio los empresarios son de derecha, ¿correcto? Pero, generalmente, entre otras cosas... O sea, que no conozco yo empresarios de izquierdas, también, ¿no? Medianos y grandes empresarios, la mayor parte, perdóname, pero son de derecha, entre otras cosas porque las medidas de la derecha... Venga, vale, sí. Entonces, ¿qué es lo que estaban pretendiendo? Yo creo que la estrategia era empezar a crear una casta de empresarios de izquierdas, igual que hizo Zapatero con la sexta. No tenían un medio de comunicación, una televisión que mostrara su realidad. Pues yo creo que, realmente, lo que está saliendo es la punta del iceberg de una estrategia para crear toda una casta. Bueno, que vendría a ser... ¿Qué pasaba en la Unión Soviética? Pues tenían su... Llamar a los empresarios es decir demasiado, pero evidentemente las empresas estaban en manos de los comunistas. Pues esto es igual. Y, de hecho, lo estamos viendo con Telefónica, con Indra. Están colocando los suyos. Yo creo que... A ver, cuando vivimos en una sociedad prácticamente comunista, socialista-comunista, en la cual el Estado, las subvenciones del Estado, es de lo que mama la mayor parte de las empresas, tienes la capacidad, el Estado, a través de las subvenciones, de generar una casta de empresarios, llamémosle así, entre muchas comillas, que sean afectos al régimen.